Cansado de que te digan virgen, ve a la casa de tu clio. Quieres estar triste, declaratele a tu crush. Cansado de notar la diferencia, no la notes. Cansado que te dejen en la friendzone, pues déjala ya a ella en paz llorón comprende que ella no te ama porque estás muy horrible y a ella no le interesa se entiende de una vez bobarrón. Notarás la diferencia, jálate el gán con cremita y notarás la diferencia.